En la Escuela de Sudoficiales Andrés María Díaz de la Fuerza Aérea Colombiana, se realizó la ceremonia inaugural de los 15º Juegos Interescuelas de Sudoficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Lo más importante de un deporte es luchar por él, es sufrir por él, es vivir en él y ver cómo ganas a tu mayor rival. Desde hoy, en la transparencia de esta lucha deportiva, serán rivales unos de otros, pero como hermanos se enfrentarán para conseguir la victoria y para obtener el mérito de ganarle en la competencia al amigo. 875 deportistas en representación de las seis escuelas que conforman las Fuerzas Militares y de Policía compitieron en 14 disciplinas deportivas.